¿Cómo se llama Filón? A veces, porque es bien filosófico este hombre. Y yo creo que si harían bien, lo único que en español, y yo sé, Daniel, vos si estás por ahí, en español es súper, súper caro. Súper, súper caro esto. Yo lo tengo en inglés, lo compré en el 2016, y esta es la segunda versión que compré, porque el otro ya era muy viejo, se me empezó a poner aquí, y a mí me gusta que estén los libros bien bonitos. O sea, que regalo uno, y me compro otro, y me costó a mí, aquí en Australia, 30 dólares. 30 dólares australianos vienen siendo ahorita como 24 dólares gringos. Entonces, pero en español, yo he visto Verbo Divino o Trota, no me acuerdo cuál de los dos, lo está vendiendo una versión, no todo, sino una parte del libro, 75 dólares. Yo me imagino que las otras partes han de ser igual o más caras, como 10 machos. Entonces, nosotros tenemos que saber de Filón, porque Filón nos da una ventana de cómo pensaba el judaísmo helenista. Y recordemos que Pablo, aunque él nació en Turquía, en Tarso, bueno, aunque él vino a Jerusalén y llegó a aprender bajo Amaliel y todo eso, igual era un judío de diáspora. Era un judío de la diáspora, no era un judío nativo de Palestina, nativo de Judea, por decir así, porque a mucha gente no le gusta que uno diga Palestina. Dice, La filosofía es una plataforma de la filosofía de su tiempo. En cuanto a filósofo, la filosofía es para él, como para sus contemporáneos, una conversión a la vida del espíritu. Oiga, o sea, que ser filósofo es ser espiritual. Su pensamiento se cuadra en la gran corriente del platonismo medio, que marca los dos siglos anteriores a nuestra era y de los primeros de esta. Un platonismo eclético, de orientación religiosa, cada vez más subrayada, Y que la ética sigue a los estoicos en clave platónica. También en Filón se entremezclan elementos estoicos, neopitagóricos y platónicos. Ahora entiendan por qué me cuesta mi leerlo. Es bien filosófico este hombre. El retrato filosófico de Filón es el de una mente plenamente comprometida con una forma mística de platonismo. Aspira a concebir el mundo inteligible a partir del sensible, captar al mundo invisible desde el espectáculo del visible. Al mismo tiempo, es la mente de un judío que se ha mantenido leal a su tradición religiosa nativa y se ha convencido a sí mismo de que era enteramente posible acomodar el texto bíblico a sus convicciones filosóficas. O sea, que ya empieza él, dice, bueno, yo creo en esto. Bueno, el texto bíblico yo sé que lo puedo justificar, puedo explicarlo de una forma que vaya conforme a la filosofía griega. La tierra prometida por Dios a la posteridad de Abraham es el conocimiento del verdadero y único Dios. Oigan, aquí ya suena al cristianismo. Oigan, una vez más. La tierra prometida por Dios a la posteridad de Abraham es el conocimiento del verdadero y único Dios. El punto de partida es el mundo creado. El punto de llegada, Dios. Si no hubiera sido porque la comunidad judía de Alejandría, en la que vio y escribió, desapareció pronto de la escena histórica, puede ser que su notable síntesis del lenismo y judaísmo hubiera llegado a ser una parte integrante de la herencia espiritual judía. O sea, que solamente lo tenemos como una referencia. Fuera de Alejandría no tuvo tanta, no pegó tanto, por decir así. No fue un buen influencer. Dice, nos ha descrito en debita contemplativa el modo de vida de una comunidad de ese tipo. Los terapeutas. Es un judío creyente en busca de una doctrina superior. Quiere abrir los judíos a los valores del helenismo y presentar a los griegos el valor emilente a la religión judía. Intenta en beneficio del judaísmo esa síntesis del conocimiento religioso y especulación filosófica que el cristianismo empezará a lograr cuatro siglos más tarde. Imagínense cuánta especulación teológica filosófica. Se le ha considerado por esto el padre de esa filosofía religiosa que encuentra momentos culminantes tanto en el judaísmo como el cristianismo y en el islam. En el sentido religioso de Filón llena un término de la ética filosófica con una carga que lo traslada en relación del alma con Dios. Una virtud queda transformada en un don divino por el que se recibe parte de la naturaleza. Fisis divina. El ansia religiosa apunta en última instancia a la divinización del hombre. Filón es un místico. Un místico más. Bueno, él ha escrito un libro que se llama Vida, no lo quiero leer. Quiero leer el método alegórico que es el que nos ha impactado más que todo a nosotros los cristianos. Filón presenta su pensamiento filosófico como exégesis bíblica. Lo hace mediante el procedimiento de la lectura simbólica de un texto que es la interpretación alegórica. Alegoría y tipología son tropos en que una cosa está por otra. Son tropos. El alegorismo no es solo un medio de expresión aún en nuestros días. Era un método de interpretación ya tradicional en tiempos de Filón, aplicado por los griegos a la mitología y los poemas. Las escuelas filosóficas, sobre todo la estoica, buscaba así sus propias doctrinas en la mitología popular. El método alegórico entendido estoicamente y aplicado a la mitología popular consistía en hallar, tras los dichos blasfemos de los poetas, una enseñanza de la fisiología, quiere decir, doctrina sobre todas las realidades, naturalezas y sobrenaturales. Una saburía de misterios. Las alegorías estoicas eran predominantemente físicas. Los dioses de los relatos místicos eran identificados por la fuerza de la naturaleza. Los relatos místicos y morales eran releídos como descripciones de acontecimientos cósmicos. Contamos también con una muestra de alegoría neopitagórica, en que la historia exterior, como la escena pintada en un cuadro, pasa a ser la historia interior de la potencia del alma. Maneras de alegorizar muy semejantes a las habituales de Filón. O sea, él alegoriza. Él puede decir, la salida de Egipto, lo que quiere decir, no solamente es que salen físicamente, sino que también es una alegoría de nuestra salida de la ignorancia, por ejemplo. Cosas así habla este hombre. Mírenlo de ahí. No, mi amor. ¿Ya? ¿Alguien habló? Aquí te pongo. Dice, algunas de las interpretaciones llamadas literales por Filón nos pueden resultar chocantes por ser alegóricas. Oigan, en el caso de lo relacionado con la cosmología platónica que se encuentra en Génesis 1-2, es que para Filón, la interpretación alegórica o la más profunda, oigan, 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 todos estos términos los tenemos aún, o la más profunda, como la llama con frecuencia, corresponde al mundo interior, no al exterior. Y eso es lo que mucha gente ahora tiene con eso de la alegoría. La alegoría lo que quiere ver es la interpretación más allá del texto que nosotros podemos ver, la más profunda. Me acuerdo cuando eso me lo dijeron como a los 15 años, a mí que estaba 15 de esos años, que llegué a la iglesia, a una iglesia que estaba cerca de mi casa, y yo iba a la iglesia LIM. Y entonces yo le dije, ah, yo voy a la iglesia LIM. Oh, hermano, nosotros queremos ir a esa iglesia porque esa iglesia tiene profundidad. Ve el texto y puede llegar más profundo el apóstol Ríos, decía. Y yo, como tenía 16 años, bueno, sí, 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 pero ahora yo digo que no, pues. Entonces, Filón mismo distingue tres fuentes de su explicación. La búsqueda personal, la tradición, cita con procedores a los esenios, los terapeutas y los físicos, los primeros en la tradición religiosa judía, el tercer, el de los filósofos de naturaleza. Hay también huellas de explicación alegórica en libros recientes de los 70, como en Eclesiástico, Maccabeo o Saduría. La tercera fuente a la que da mucha importancia es la inspiración religiosa. La entiende como un carisma profético, en línea con la inspiración propia de los textos sagrados. Con su método de lectura, Filón afirma la existencia de un doble contenido en la escritura. Oiga, un doble contenido en la escritura. Está como calvar. Lo captado por el sentido literal es figura de nociones, de nociones intelectuales que descubre mediante la alegoría. En la inspiración divina, quienes permite otear la pura verdad. Es la inspiración divina quien permite otear la pura verdad. Entonces, podemos ver de que él aún se inspiraba. Si él sentía una inspiración, él podía dar una... Esa inspiración es lo que él pasaría con los pentecostales ahora. Me acuerdo de esto que decían los hermanos. Un hermano particular predicaba de esto. Que había una hermana que habló en lenguas, pero ella tenía cierto suéter. Chamarra, allá en México. Cierto suéter. Entonces, esta hermana llegó a pensar de que ese suéter era el suéter del Espíritu Santo. Por lo tanto, ella siempre lo tenía que poner para poder percibir que el Espíritu Santo estaba con ella. Entonces, Filón parece como que se está apoyando esa forma de pensar. Pero a veces yo creo que él apoya esa forma de pensar. Porque él puede vivir con eso. En una iglesia eso sería un ridículo. Bueno, ahora quiero leerles. Hay bastante que leer, pero quiero ir avanzando. La posteridad. ¿Qué pasó con los escritos de Filón? Sus escritos desechados por el judaísmo rabínico, como la inmensa mayoría de la producción del judaísmo helenístico, nos han llegado por el interés que suscitaron en el heredero de hecho del judaísmo helenístico, el cristianismo antiguo. Fueron copiados, leídos e imitados por autores como Clemente de Alejandrino y Orígenes. Y de todo destacado en el ámbito latino por ese Ambrós del Segundo Templo, del que formaba parte también el judaísmo helenístico, Alejandrino. Es natural que hubiese líneas de semejanza entre los escritos de Filón y el Nuevo Testamento. Esto ya es de interés nosotros. Esto mismo impulsó a la aproximación de que hicieron padres de la iglesia entre Filón y el pensamiento cristiano. Es difícil destacar el comienzo de este proceso, ya que Filón no es nombrado expresamente por fuentes cristianas hasta el fin del siglo II, cuando Clemente Alejandrino lo utiliza ampliamente, debido al interés de que los maestros cristianos alejandrinos, el corpus filominucum, no, corpus filonicum, quedó preservado del olvido que cubrió el resto del judaísmo alejandrino. Lo que atrajo a los padres hasta el siglo V fue Filón como historiador y apologista, como exégeta e intérprete de la escritura, como filósofo y teólogo. Del alejandrino aprendieron, sobre todo, a trazar conexiones entre el texto bíblico y el pensamiento filosófico. Y esto es bien importante. Texto bíblico. Pensamiento filosófico. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Eso es lo que están diciendo aquí. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver el texto bíblico con el pensamiento filosófico? Bueno, voy a dar solo nombres, porque esto ya lo tenemos que ir terminando. William Craig es uno. Él es un filósofo. El filósofo más grande de Estados Unidos en el momento. Plantinga. Alvin Plantinga. William Craig es un filósofo. Alvin Plantinga es un filósofo. Este es arminiano. Este es calvinista. O reformado. En la academia, en la academia evangélica, este es el que tiene más renombre. En la academia secular, este es el que tiene más renombre. Entonces, ¿cómo vamos a, nosotros podemos encontrar, y esto ya para cristianos, para mí esto no es nada para el diario vivir. Yo les voy sincero. Esto es más que todo para filosofar. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Por ejemplo, el, el, ¿cómo se llama? Por eso, el conocimiento medio, digamos. Molinismo. ¿En qué nos puede ayudar eso? ¿En qué nos puede ayudar el molinismo? ¿Cómo podemos, nosotros, captar el texto bíblico, vea, y el pensamiento filosófico, por ejemplo, con el texto bíblico? ¿Cómo? ¿Cómo podemos, nosotros, hacer todo eso? ¿Cómo podemos justificar, en este caso, el conocimiento de Dios? Dios conocía todas las cosas, o las conoce a medias, o está abierto, lo que se le dice, la apertura de Dios, la teología abierta. Si Dios no sabe el futuro, entonces Dios está como nosotros también, a la expectativa que va a pasar. Y por lo tanto, no le podemos echar la culpa de que este otro desastre pasa, porque Dios es el que ha decretado todo, que sería la, ¿cómo se llama? La posición calvinista, reformada. Que Dios, entonces, ¿cómo el pensamiento de filosofía? Porque nosotros, cuando pensamos filosofía, pensamos, ah, de grandes personas. No, nosotros también estamos filosofando en el trabajo. ¿Por qué voy a ocupar esta cosa, y por qué no otra cosa? ¿Por qué voy a, en el caso mío, digamos, por ejemplo, ¿por qué quiero ocupar esta escoba en vez de la otra escoba, por ejemplo? ¿Qué beneficio me da esta escoba? Eso es filosofar, eso es filosofar, tratar de, y eso es filosofar en nuestro día de vivir. Y por eso cuando a mí la gente creen que uno es súper inteligente o otra persona es inteligente, no, 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 ¿cómo se llama? La cosa no es así. Nosotros estamos filosofando a cada rato, estamos filosofando. A mí, lo que Arsys Prohl decía, que todos somos teólogos, también lo decía Portofi, que también ya se murió esta semana, también está el dicho de que todos somos filósofos. Todos somos filósofos, todos tenemos nuestra forma de pensar. ¿Por qué a los que nosotros tenemos hijos ya adultos, por qué crees que les decimos no a nuestros hijos, a nosotros no nos gusta cómo están viviendo? Nosotros pensamos que vivieran de otra forma sería mejor, porque eso es filosofar. Estamos filosofando, nuestra filosofía está chocando con la filosofía de nuestros hijos, que también son filósofos. Todos somos filósofos, así como todos somos teólogos. La cosa es qué clase de filósofos somos. Somos filósofos buenos, que hacemos un buen enlace entre el texto bíblico y nuestro pensamiento, o hacemos un desastre. Un desastre. Aún lo que ahora se está poniendo en moda, el laje, por ejemplo, el laje tiene la filosofía de él, el pensamiento filosófico de él, si lo está poniendo al texto bíblico, a veces parece que sí, a veces parece que no. Es bien inconsistente y más que como no, como no se declara, si trata, bueno, él dijo, él no ha leído el texto bíblico, pero quiere de alguna otra forma meterlo en su filosofía o su creencia política, haciéndonos creer que la Biblia nos, ¿cómo se llama? Lo apoyan a él. Entonces mi pregunta, por eso es que yo estoy tan en contra de él, ¿y vos cómo sabes? Si no has leído la Biblia. ¿Cómo sabes si no has leído la Biblia? Entonces, esto lo podemos saber leyendo. Esto lo podemos saber tomando en cuenta cuánto pensamos, en qué pensamos. ¿En qué pensa usted, hermano, durante el día? ¿Cómo decía mi abuela? ¿O cómo el dicho dice? ¿En los dientes del gallo? No. Yo estoy pensando de cómo servir al Señor. Cómo vivir una vida más, más cercana a él. ¿Cómo servirle a mi prójimo? ¿Cómo serlo? ¿Verdad? Entonces, todo eso tiene que ver. Y este personaje, Filón, nos da un cierto, una ventana a eso. Último que quiero decir es que la alegoría y la tipología son parte de nosotros los cristianos. La tradición cristiana convencida desde el comienzo de que Cristo era el cumplimiento de las promesas de salvación del Antiguo Estamento, la palabra definitiva del Padre, Hebreos 1.1, de que los profetas predijeron todo lo referente a Cristo. En 1 Pedro 1, versículos 9 y 12, predicó la Escritura tratando de mostrar que el plan de Dios allí trazado era el que daba su sentido teológico a los acontecimientos de Cristo. 1 Corintios 15, versículos 3 y 5, en su búsqueda de testimonios de Cristo en hechos y dichos del Antiguo Testamento se sirvió de los métodos de exégesis de su tiempo, recurriendo también a la explicación alegórica, lo que excelencia hacía este hombre. Y ahora van a oír unas cosas bien interesantes. Los exégetas cristianos encuentran en el Antiguo Testamento figuras tipo hoy, ya lo voy a, porque esto ya viene, ya viene ya lo último, ya viene lo más interesante para mí y para nosotros, porque esto es lo que nos interesa a nosotros entender por qué es que tenemos que leer a esta gente. Porque entonces, ah, Filón hacía esto y por eso es que encuentro ahora que los escritores del Nuevo Testamento también hacen lo mismo. la tipología, figuras, figuras, figuras tipo hoy, figuras tipo hoy, acuérdense que esto es griego, esto es como se llama, todo lo que hoy es plural, figuras de Cristo, desarrollan así una línea de exégesis alegórica conocida comúnmente como tipología, puede tratarse de una contraposición de la línea de historia como la que desarrolla San Pablo al referirse a los dos hijos de las dos mujeres de Abraham, este es el ejemplo por excelencia. Bueno, se movió, me está siguiendo, ok. Con figuras como los dos pactos en Gálatas 4, 21 y 31, el mismo apóstol especifica que estas dichas, estas dichas en alegoría, Gálatas 4, 24, pudo desarrollarse una terminología para relacionar la figura del Antiguo Testamento, tipos, figuras, figuras y este es tipo, el otro es tipo, solo una, las figuras del Antiguo Testamento con la realidad correspondiente del Nuevo Testamento, entonces está el tipo y está el antitipo, antitipo, ¿cuál es la figura del Antiguo Testamento? Agar, Ismael y en el Nuevo Testamento, que es lo más, lo peor que le pudo haber dicho a los judíos, el Nuevo Testamento es el, ah, que esta cosa se movió, vamos a ver, que me siga, que me, ¿cuál es la figura de la Iglesia? ¿cuál es la figura de la Iglesia? ¿cuál es la figura de la Iglesia? ¿cuál es la figura No sé por qué se me, hice algo con los dedos y, ahí está. Ok, antitipo, entonces, lo que hace Pablo en Gálatas es un, es un tremendo insulto, porque la figura del Antiguo Testamento, que él agarra, es que Ismael, el tipo, el antitipo es el Israel de ahora, porque sabemos que el tipo, Ismael, en el Antiguo Testamento, no es el hijo legítimo, pero viene Pablo en Gálatas y ahora dice, este es, no es el hijo legítimo, Israel, y esto es un gran insulto para los judíos, porque ellos eran, porque históricamente recordemos que esto no es así, el que, el Israel, el verdadero hijo, viene de Isaac, pero vino que no, que como se llama, de que Ismael era el malo, era el malo y ahora es Israel, entonces, esto es, el tipo es Ismael, el antitipo es Israel, en el Nuevo Testamento, pudo desarrollarse, bueno, en realidad, el antitipo, como hace en 1 Pedro 3, 20, 21, al comparar la salvación a través del agua del grupo Noé con el bóctimo cristiano, otra, una compa, un tipo, el tipo es el que pasaron por las aguas abajo y ahora nosotros somos los que pasamos por las aguas también en el bóctimo. Aquí hay una relación positiva entre figura y cumplimiento, en otros casos, la tipología es por contraste, como hace Pablo en 1 Corintios 15, 21, 22, 45, 46 y Romanos 5, 14, al contraponer el primer Adán, persona viva, por quien entró la muerte y el último Adán, Cristo, espíritu vivificante, por quien llegó a la resurrección de los muertos. San Pablo emplea también la tipología moral al presentar la generación israelita del desierto como ejemplo a evitar, 1 Corintios 10, versículos 6 y 11. Junto a esta tipología histórica que entiende la continuidad de ambos testamentos como una línea horizontal de progreso y culminación histórica, hay también ejemplos de una tipología de realidades terrenas y antitipos trascendentes, una alegoría de signos diferentes que asoma más el contraste platónico entre lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, lo histórico y lo eterno, lo terreno y lo celeste. En el caso de Hebreos 8.5 y 9.24, donde podemos notar también una inversión en el significado de antipa, antipa, sí, antitipa. El tipos no es ya un dato histórico, sino una realidad trascendente o espiritual, cuya figuración material no es sino un antitipos, antitipos. Hebreos 8. ¿Y esto qué está hablando? Vamos a ver, yo me acuerdo, pero parece que está hablando de el Quisedec. Vamos a ver, si no me equivoco. Hebreos 8. Hebreos 8.5. Cabal de eso. Ellos sirven dentro de un sistema de oración que es solo una copia o sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios lo advirtió a lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Ahí está. Pero acuérdate que no sabemos quién escribió, Luis, no sabemos quién escribió esto, no sabemos si fue Pablo, ¿verdad? No sabemos si fue Pablo el que escribió Hebreos. Y ahí sigue, sigue, sigue. Entonces, donde podemos notar que una inversión del significado de antitipa. El tipos no es ya un andato histórico, sino una realidad trascendental espiritual cuya figuración material no es sino un antitipos. Antitipos. Hebreos 8.5 y Hechos 7.44 a remitirse al modelo celeste conforme al que Moisés construyó el tabernáculo, nos muestra una de las referencias bíblicas que se prestaron al desarrollar la teoría filoniana. En el cielo hay un, ¿cómo se llama? Hay un, hay un tabernáculo y ahí eso es lo que vio Moisés y por eso es que hizo lo que hizo aquí en la tierra. Y fíjense, en el cielo había un tabernáculo y ahora hay un templo, va a haber un templo. O sea, y hay un arca allá en el cielo también, ¿te acuerdas en el Apocalipsis? Entonces, todo lo que vio como se llama Moisés ya estaba en el cielo. algo atemporal, algo que no existe en nuestra historia, aquí abajo, algo que no existe en, que existe fuera, fuera de la, de la, del tiempo y del cosmos nuestro. Pero, eso se llega a ser un tipo de lo que acá tenemos que hacer nosotros. Es bien, eso, la imaginación, va, la imaginación, porque es imaginación también, imaginarse todas esas cosas y decir, nosotros somos tal cosa, nosotros somos el verdadero, los que van a, ustedes vieron que allá se servían en ese tabernáculo, pues nosotros vamos a servir ahí también, nosotros vamos a servir en el tabernáculo que vamos a estar ahora. Esas cosas son bien tremendas. Bueno, y aquí dice, el egoísmo se encuentra en todas las tradiciones neotestamentarias, posteriormente se desarrolla en un modo exuberante, entre los padres apostólicos se muestra más llamativa la carta de Bernabé, entre los apologistas del segundo siglo, el diálogo con Trifón de San Justino, los gnósticos valentenianos tratan de apoyar sus especulaciones mitológicas en una peculiar exégesis alegórica de los documentos neotestamentarios. Y de aquí es cuando ya empezó la alegoría a rechazarse en ciertos círculos cristianos y con Lutero eso se rechaza totalmente, prácticamente, cosa de que ahora ya está regresando la cuadría de interpretación que se rechazó en la reforma está regresando y eso lo voy a decir ahora que estamos en la semana de la reforma porque se ha encontrado que después de 500 años la predicación se ha hecho muy, muy, ¿cómo podría decirlo? Se ha hecho demasiada helada, sin sabor y eso es el problema. Podemos hablar de Flavio Josefo pero yo me acuerdo que les leí bastante de Flavio Josefo por lo tanto no necesito escribirles hablar acerca de eso. Ahora, vamos a terminar ya hablando de los midraches y de la historia de la helada. Ok.